Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a todos chavales a Call of Duty 5 Que no, que no es Call of Duty 5, no se porque he dicho eso la verdad Modern Warfare 2 chavales, Modern Warfare 2 Vamos a jugar aquí una partidita en duelo por equipos en el mapa de este que esta chulo la verdad para que no nos vamos a engañar Pero hoy la cuestión es que vamos a jugar con unas ligerillas Hoy vamos a jugar ligerillas, ligerillas totalmente Vamos a jugar una partida con este arma primero y luego vamos a jugar con otras ligerillas que hay por ahí vale No se cual utilizaré pero utilizaremos alguna la verdad bastante chula Que estarán bastante molonas Vale, estas ligeras son básicamente buenas la verdad no son malas para nada eh No son para nada malas, lo malo que tiene es que bueno pues tiene las miras que tienen Bueno, dejan bastante que desear la verdad y un cargador tampoco es que sea tan grande el cargador que tenga en ese momento Pero bueno, no está nada mal la verdad Me han tocado chicha Ahí he visto a pasar uno por ahí Lo que pasa es que claro, al menos quiero soñar porque también es un sniper Y ese sniper es bueno, vale Aquí no hay nadie Ahí tampoco hay nadie Vale, vienen todos por aquí Por lo que estoy viendo, creo que abajo hay uno Sí, abajo hay uno Vale, y ese de ahí, ¿dónde está? Y corre Chaval, me ha puesto finísimo el tío Me ha puesto, no lo veo Vale, 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 está viniendo por aquí Oh, shit Vente, vente Entra ¿Sabes que estamos aquí? Efectivamente Vamos a tirar el Predator Lo más rápido Vale ¿Matarán a uno? Sí, voy a matar a uno, qué lástima Qué lástima tío, haber matado solamente a uno Aquí Ahí puede haber gente Vale, efectivamente He tocado mucho chicha, ¿eh? Pero no he matado a nadie Ahí hay uno, creo, ¿no? ¡Ay, qué lástima tío! Se me escaparon Se me escaparon Vale, ahí tengo el Pay Blow Very well Vale, ahí creo que tengo uno Porque se ha escuchado la inserción táctica Sí, sí, hay gente, hay gente ahí Tres Dos, uno Hijo de puta Me la ha quitado mi compa Corre Fuera, fuera de aquí Fuera de aquí Pero cagando leches No puede ser que me pongas a Con Rafika Venga ya, chaval Venga ya, tío ¿Pero qué me estás contadine, tío? ¿Qué carajo me estás contadine, tío? Me cago en la puta Qué falso ha sido eso, coño Aquí creo que hay uno, ¿no? Lo bueno de este arma Que va súper bien, tío De... De de cadera va de puta madre, ¿eh? Este arma va muy, muy bien De cadera Hay otras que... ¿Qué coño? ¿Qué coño hacía ese tío Ahí no la ha matado el Pay Blow? Tío, la mata cuando me ha matado a mí ¿Sabes? ¿Será cabrón? Hay otras ligeras Que, bueno, que en teoría No van tan bien, tan bien Como suele ir, chaval Pero esta me gusta mucho Porque va de puta madre Desde cadera Y es que también Mete unos mochazos Que flipa No lo ha matado yo, creo, ¿no? A ese Creo que le ha matado el Pay Blow Pero bueno Dentro de lo que cabe No está bien No está mal, que diga, ¿verdad? No sé ni qué estoy diciendo ya, ¿sabes? Ahí hay gente Efectivamente Voy a dejar aquí el Claymore Porque creo que ese es de la insensión táctica El sniper ese es de la insensión táctica Todo el rato Vale, me voy de aquí Corre Vamos a recargar esta... Esta armita, la verdad Vamos a recargar esta por aquí Perfecto Recargada Muy bien Yo sabía que iban a pisar mi Claymore Está claro A ver Ahora mismo no veo a nadie Aquí hay uno Voy a dejarlo pasar No voy a ir a por él, ¿vale? Voy a tirar el Predator Prefiero tirar el Predator Sacarme la racha rápida En teoría Está arriba Perfecto Aquí creo que hay gente No hay nadie Tiramos el Harrier Lo tiramos rápido Matamos a ese No se mueve nada el arma, ¿eh? Las cosas como son, tío El arma no se muta nada, tío Es flipante, ¿eh? Yo lo estoy gozando Yo estoy gozando de este arma, ¿eh? La verdad No me esperaba que fuese tan buena, tío No me esperaba para nada que fuese tan buena Después vamos a usar otra... Otra de estos, tío No veo, no veo, no veo Es que me está disparando No lo veo, no lo veo, no lo veo Me ha tirado la turbidora Analgésico, tío Analgésico, cabrón Puto analgésico de la puta vida, tío Qué asco del puto analgésico Qué maldito mierda el analgésico Es quien lo inventó, tío En ese momento, ¿sabes? Me están disparando por la espalda, creo Así que voy a tirar eso por ahí Vale, buenísima Están disparando por al lado también No veo a ese con los arbustos No lo he visto No lo he visto, no lo he visto Así que... Era una muerte clara Y concisa Así que, bueno Se cargan el pay blow Por segunda vez ya Yo no sé aquí la gente Qué le pasa con... Con las mierdas de los lanzagranadas Y todas esas mierdas, tío Que no paran de tirarme las cosas Coño, me quedo bloqueado, ¿sabes? Pero bueno, no vamos bien Digo, perdón, no vamos mal, la verdad Vamos bien, en teoría Acaba de morir un nota ahí Creo que por ahí está el enemigo Que me ha matado antes Que es el pavo ese de la bandera española El AES Creo que es ese Si no me equivoco Voy a dejar de mirar Y me va a matar, efectivamente ¿Qué os he dicho, chavales? ¿Qué os he dicho, tío? ¿Qué os he dicho? Voy a dejar de mirar Se va a cruzar Y me va a matar Es que... Venga ya, tío Eso no te lo crees ni tú, tío Eso no te lo crees ni tú, crack Pero bueno, si tú lo dices Venga, pues te lo dejo permitir A ver, ahora aquí ni nadie En teoría O... Sí Ahora aquí ni nadie Ahora aquí ni nadie Me cago en la puta No veo a nadie, tío Es que no veo a nadie Literal No veo a nadie Perfecto, chavales 33-8 Una partida bastante normalita Con esta M200 Creo que se llama Creo, no... M240 Vamos a utilizar después Otra clase de ligerillas Y ahora regresamos En la siguiente partida Obviamente, no os vayáis Bueno, chicos Estamos aquí MG4 Totalmente virgen Mapa de... No me acuerdo cómo se llama De rail Un mapa bastante extenso Bastante grande El cual viene muy bien Para francotiradores Fusil de asalto Y, obviamente A mentredar ligera En este caso, chavales La MG4 Muy poco utilizada La verdad Yo no suelo utilizarla mucho Sinceramente Me estoy metiendo aquí En el embrollo de toda situación No debería La verdad No debería para nada Pero bueno Lo bueno que tiene este arma Es que es una potencia Para tu carro ¿Sabes? Y es muy tocha, tío Y se nota un montón Que la gente... Ahí había uno, creo Vale, me lo cargo yo Perfecto Gracias Ahí he visto otro No se mueve nada, tío Es increíble Pero no se mueve nada Esta me parece mucho Se parece mucho a la... A la de estos, tío ¿Cómo se llama? La MG42, ¿sabes? No puede ser Que me vengan por la espalda, tío No puede ser Que me vengan por la puta espalda, tío Es que estoy flipando en colores siempre Siempre vienen por la puta espalda, macho Yo no sé cómo lo hago No me preguntéis por qué, tío Pero siempre Siempre, siempre, siempre Por ahí hay gente Vale, uno muerto Aquí creo que hay otro No sé si está arriba o está abajo La van a matar a mi compa, ¿no? Supongo No veo a nadie Y si no veo a nadie me preocupo Vale, ahí hay... Creo que por ahí hay otro, ¿eh? Pasa que obviamente ese no... A ese no lo veo yo He visto pasar a dos Lo que pasa es que uno Sí lo he visto, que lo ha matado Y al otro... Efectivamente, aquí hay gente Aquí hay gente, aquí hay gente Hay que tener cuidado Be careful Be careful Era difícil de matar, tío Se le vía muy poco la cabeza Se le vía muy poquito la cabecita Y... Ojito Ojito al dato, oye Vale, no pasa nada Vamos a intentar que veáis por lo menos el arma Yo sé que muchos de vosotros no habéis jugado mucho este juego Y por eso estoy aquí enseñando armas Que, bueno, ya son prehistóricas Por así decirlo de este juego Pero, bueno, este juego mola Este juego sí mola mucho La mira Es lo que yo, por así decirlo Quitaría, tío Es una mira bastante incómoda Vaya rafagote Me acaba de pegar el nota, ¿sabes? Vaya puto rafagote Me acaba de pegar el nota Que flipas Pero que flipas en la mierda, ¿sabes? Hostia, tío La que me acaba de dar, ¿sabes? Vale, muerto No veo a nadie más Otro más Otro más Me voy de aquí porque ya me han visto Ya me han visto No paran... Efectivamente Ya decía yo Digo, ya están tardando en tirar kikos y cosas de esas ¿Puedo darle la vuelta por aquí? A ver ¿Ese es mi compañero? Sí Vale, vale Ok No problem Ahí hay uno No sé dónde está Sigue vivo Te va a dar la vuelta, creo Te va a dar la vuelta Ahí hay otro, creo O la mata a mi compa Madre mía No para de matar a ese hombre, ¿no? Vale Están apareciendo arriba Podemos ser rápido Ha subido por aquí, ¿no? Lo he escuchado aquí, tío No sé, tío Y no sé si es mi compañero Yo qué sé Vale, vale Lo cruzo por ahí Vale Tiramos el predictor rápido Tiramos el predictor rápido No puede ser Tira tu ruidora por ahí Por si acaso Por si las moscas Nadie Nadie por aquí, tío Coño Qué extraño Muy extraño, ¿eh? La verdad que sí Que demasiado extraño, tío Están todos allí entonces, ¿no? Sí No voy a ir a por ellos, obviamente Sería una tontería No voy a ir a por ellos Estáis viendo el daño El potencial del daño Que tiene este arma Desde lejos Porque es una auténtica locura Vale, están entrando por aquí Ok Me... Bueno, mira A este hombre lo puedo esperar Quizás A este hombre Puedo esperarlo aquí un momentito Vale He sido un poco cabrón La verdad Pero... Me la he podido haber jugado Y no me la he querido jugar Ahí hay uno Vale Creo que me la ha quitado Me la ha quitado mi Harrier Cabroncete Vale, otro por ahí Estaba por ahí El nota, ¿eh? Podemos ir a por este Que creo que se está disparando Se está hartando de disparar A mi Harrier Que falso ha sido eso Que falso ha sido eso Tiramos el payload Tiramos el payload Nos dejamos de tontería Yo no sé Yo sinceramente No preguntéis por qué Pero yo no sé Cómo coño lo ha matado a ese Sabía que por ahí había otro Y ahí hay otro, creo Y creo que hay más gente Hay otro por ahí Vale Va con un poco de retardo La racica, tío O sea, mis payloads Se la han destrozado muy rápido Por lo que estoy viendo Vale Suena Suena potencia, tío Este arma, ¿eh? ¿Os habéis fijado? ¡Guau, tío! Debería haber disparado Chavales de tiro a tiro Yo creo que hubiese sido Mucho, mucho mejor Disparar de tiro a tiro Y yo creo que me hubiese Lleva el nota Pero bueno El ansia de estar Disparando todo el rato Es una cosa bastante Guay ¿Ves tú? Así se encontraba Mucho mejor el arma Pero vamos De aquí a P15 He encontrado mucho mejor No le he dado Vale, ese sí Antes le estaba dando Pero no le estaba dando Tan bien como ahora Vamos a tirar eso por ahí Por lo mejor Hay gente Efectivamente Ahí estamos 24-5 Finaliza la partida Finaliza aquí el vídeo Chavales Jugando con ligeras Porque mucho Vosotros me lo decís En los directos De jugar con ligeras En Black O2 Por ejemplo Y hoy me ha apetido Jugar un poquito con ligeras Así que chicos Aquí me despido Espero que os haya gustado Que os ha gustado el vídeo Comentarme que os ha parecido Y nos vemos por supuesto En el próximo vídeo Adiós